Hola, hola mis amores, hoy les vengo con otro nuevo programa, quiero que ustedes oigan que es lo que se hace cuando rompemos el ramadán, que lo oigan, que lo vean, cuando se rompe el ayuno, no ramadán, cuando se rompe el ayuno, oigan a lo lejos el llamado a la oración, ya es hora de comer, yo quiero que ustedes vean cual es la ropa que yo me pongo para para hacer salet, para rezar, hasta abajo, mirar la cámara, esta es la ropa que yo me pongo para hacer salet, cero maquillaje, todo limpio, ahora les voy a mostrar que es lo que se hace, antes que nada por favor suscríbanse a mi canal, denle like, compartan que es lo que me hacen, que otras personas me conozcan, espero que el programa de hoy les guste y así conozcan que es lo que hace su Javi B, cuando termina el ayuno, y oyen la oración a lo lejos, para que ustedes sepan más o menos, tengan un conocimiento, ahora pues le voy a servir a mi esposo Leven, esto es algo que se toma cuando la oración puntátile, es lo que se come, muestra aquí, muestra como sirvo, si, Leven muestra como le sirvo a mi esposo no se le echa mucho, no debe de comer una jartera, esto es lo primero que toman los árabes con dátiles cuando termina la hora del ayuno ahora yo le voy a grabar a mi esposo para que ustedes vean y le voy a ir explicando porque él no sabe grabar mucho ya esta es la hora que nosotros rompemos el ayuno, para ustedes ven yo le serví a mi esposo Leven siempre se dice Bismillah cuando vas a comer y los dátiles se deben de comer uno, tres, cinco, siempre números en pares antes de la oración miren los dátiles no es bueno mostrar la comida cuando uno hace pues cosas pero ya que quiero mostrarles a ustedes que es lo que se hace pues les tengo que mostrar obligatoriamente pues el plato de comida ya te comiste los tres dátiles si, tres, cinco, siete, siempre si, ya tu finis tres si, comer dos, comer uno, no problema ok lo que siempre tienes que hacer es el número impare Ala siempre dijo pues que le gustaban pues los números impares no es bueno grabar la comida y mostrarla en youtube ya que hay muchas personas que no tienen que comer y no es hermoso pero quiero que ustedes vean que es lo que se hace ahora les voy a mostrar porque ahora mi esposo después de hacer esto tiene que rezar yo no voy a rezar hoy no me van a ver porque yo lo voy a grabar a él bueno ahora sí yo quiero que ustedes conozcan que es lo que hacen sus habibis todos los días cuando rompe el ayuno antes de cenar ya les dije se toman el leve esto es como si fuera una leche cortada se comen tres dátiles o cinco o uno siempre números impares ahora no puedo ponerme frente a él así que lo grabaremos de lado culo al yelled al ex si yo estuviera al lado de él debo de ponerme un poquito detrás de él no te puedes poner ni al lado ni delante las mujeres van un poquito detrás y cuando hacen el salet pues no hablan porque el hombre es el que habla la voz de la mujer no se debe de sentir porque la voz de la mujer no se debe de sentir la voz de la mujer no se debe de sentir bueno ahora sí me voy a despedir antes que nada quería agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias bienvenido a esta familia espero seguirle trayendo más videos no les puse el table de comida porque no es correcto en ramadán mostrar comida que quizás personas pues no no tienen pues los recursos necesarios quería desear ramadán para todos los musulmanes de todo el mundo que la pues acepte su ayuno por supuesto si no tienes leven pues tomas agua normalmente yo no tomo leven y como tengo problemas ahora del colón pues tampoco como dátiles a veces si acaso me como uno normalmente tomo agua igual quien no tiene una cosa pues toma agua por favor compartan, suscríbanse, apoyenme los quiero súper hermoso vamos a despedirnos que mi esposo no los ha saludado vamos a dar un bar en todo el mundo ok, bye